esta foto fue tomada el 30 de abril del año pasado 2019 con toda seguridad guaidó y su amigo leopoldo lópez esperaban que ese día 30 de abril las fuerzas armadas venezolanas acudieron a su apoyo para sacar a maduro de miraflores ese día guaidó y sus amigos de las fuerzas armadas venezolanas liberaron a leopoldo lópez este hombre que hace días que no lo escuchamos no se sabe nada de él la familia de él en españa está preguntando que porque hace días que no se escucha hablar de leopoldo lópez con toda seguridad este hombre está diariamente en contacto con juan guaidó su pupilo a pesar de este operativo establecido por juan guaidó el 30 de abril el tribunal supremo de justicia ni la justicia venezolana pudieron imputar a guaidó pudieron detenerlo y llevarlo a una cárcel tampoco lo lograron cuando meses antes guaidó pretendió traer ayuda humanitaria a venezuela cuando salió a venezuela hacia colombia y regresó ni cuando guaidó hizo su gira por europa y estados unidos y regresó y nadie en venezuela lo detuvo en el día de hoy cuando el fiscal de la nación venezolana tarek williams le presentó al pueblo venezolano las 31 personas imputadas por terrorismo tanto nacionales como extranjeros tráfico de armas de guerra actos de conspiración contra la nación venezolana la gente esperaba que el fiscal de venezuela detuviese o presentara una orden de detención contra guaidó tarek williams a esta mañana dijo que había una orden de detención en curso para horas después decir que el caso en particular de guaidó era un caso subjúdice sujeto a investigación por parte de jueces de tribunales en ningún momento el fiscal está diciendo que esta orden de detención que los medios de comunicación tanto esperan para sus noticias de primera plana en sus periódicos y revistas esto todavía no ha ocurrido porque guaidó todavía está en venezuela él no se ha escapado él está al interior del territorio él está negando de que él haya tenido algo que ver con este operativo esta operación gedeón operativo que busca aislar secuestrar matar y enviar a maduro hacia los estados unidos guaidó en este momento se lava las manos él no tiene nada que ver su asesor jota jota rendón que no viven venezuela sino en miami su amigo el diputado sergio vergara que no vive en venezuela sino en los eeuu han sido imputados por parte del fiscal venezolano puesto que hay pruebas de que ellos firmaron algún contrato con goudreau jordan goudreau de silver corp en la florida sin embargo con toda seguridad ninguno ni jota jota rendón ni sergio vergara van a regresar a venezuela y mucho menos a someterse a la justicia venezolana pero juan guaidó todavía está en venezuela y el caso de juan guaidó es un caso subyúdice sujeto a investigación y el sistema judicial venezolano antes dictar una orden de detención contra guaidó debe estar muy seguro de pruebas de audio de vídeo para que luego los eeuu y sobre todo el congreso norteamericano no tomen la decisión de que el gobierno de maduro injustamente ha dictado una orden de detención contra guaidó para justificar que ambas cámaras del congreso permitan que trump proponga por ejemplo una invasión a venezuela claro que trump está en pleno derecho a invadir o actuar sobre el país que él quiera durante 60 días siempre y cuando a las 48 horas después de actuar el informe del congreso acuérdense cuando trump envió estos misiles contra siria la seguridad de que en siria habían plantas productoras de armas biológicas claro está que el gobierno de venezuela obviamente va a tratar bien a estos ciudadanos extranjeros que fueron parte de este operativo lo mismo venezuela pactuar respetando los derechos de estos presos de estas personas que han detenido en este operativo para evitar que bachelet y todos los defensores de los derechos humanos vengan a reparar y a increpar al gobierno venezolano por malos tratos contra este personal comprometido en este operativo contra el gobierno del presidente maduro con toda seguridad el gobierno de maduro en este momento está con guante blanco contra estas personas involucradas en este operativo estas personas que están siendo sometidas a la jurisdicción penal ordinaria venezuela guayos sobrevivió de ser detenido al frente de la carlota en el tema en el tema de la ayuda humanitaria y el concierto y su posterior gira por europa y eeuu pero hoy en día el asunto es diferente si se logra demostrar técnicamente que guayos tuvo algo que ver en este plan específico de intentar matar a maduro o de secuestrarlo para entregarlo a los eeuu con el fin de lograr llegar a miraflores créanme que guaidó en camino a una cárcel en venezuela por encima de todas las amenazas por parte del gobierno de trump porque en todo país soberano hay ley hay ley en los eeuu usted lo de eeuu no puede llevar una botella de licor en la calle tiene que estar al interior de una bolsa de papel o de plástico hay países donde usted no puede masticar chicle porque lo mete a la cárcel hay países donde las mujeres tienen que cubrirse el rostro y no pueden manejar vehículos en venezuela hay leyes cada país tiene sus leyes y si en venezuela se descubre que guaidó fue partícipe de este plan con jj rendón con sergio vergara con silver corp con gudo en este plan maquiavélico de matar a maduro con fines políticos en esta contienda política entre la oposición y el chavismo que la solución de la oposición era crear este operativo para matar a maduro guaidó oa para la cárcel o sale de venezuela por este canal y con ánimo de esclarecer la verdad esta noticia por aquí los espero tengan todos una feliz noche